Me siento muy emocionada, me siento realmente felicida, saber que mi comunidad me ha escogido como la reina, es realmente un privilegio, es realmente el saber que toda mi carrera me han querido y si sigo siendo Lucía Méndez, es por ellos. Totalmente, no tiene por qué esconderse, el ser homosexual es también muy maravilloso, tienen mucho talento, tienen una sensibilidad diferente y no tienen por qué esconderse ni mucho menos, el único que puede juzgar es Dios. No lo sé, no lo sé. Realmente, señoría, esta corona, digamos, explícanos por qué Rey de la Tierra y todo eso, porque a lo mejor la gente se puede confundir, o sea, es un reconocimiento, ¿por qué vitalicio? ¿De qué se refiere el título? El título se requiere porque yo he tenido campañas como contra el suicidio, de niños a 10, a 20 años, que por un año, en compañía de Joe Granda, Alberto Gómez y Abraham Méndez. Pagamos los suicidios del 30% a un 10%. Después hicimos toda la campaña con el condón, hicimos la campaña del SIDA. He estado constantemente con ellos, siempre ayudando, siempre viéndolos, y realmente creo que es algo que por eso me lo están dando, porque no solamente es el coronarme, porque sí, he ayudado. Oye, Lucía, en algún momento pensaste en el suicidio, como bien lo dices. Así es, mi reina, pues. ¿Qué te digo? Estoy muy contenta, muy emocionada. Créanme que hasta el corazón así se me sale porque se reciben muchos premios, pero esta corona es algo muy importante para mí. O sea, tú deseas del suicidio. ¿En algún momento pensado en tu cabeza? Jamás, jamás, hombre, no. Ni siquiera cuando terminaste con Luis Miguel. Ni cuando terminé. ¡Ay! Muy bien, mi amor. Le hago. ¿No permite una foto? Estoy con Dios. Y mientras más me ataquen, mejor me va. ¡Vámonos!